Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esberta Y hasta dijiste que también grabarás tus corazones con una flecha Y ahora dices que ya no tienes nada, que nada es cierto, que son tu alabra O estoy tranquilo porque al fin de cuentas, que no es tu alabra La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste Aquella fecha... Siempre vas a estar en mi corazón, si te vas, ya me daría la luz de mi sol Lo que me daba es tu alabra, no hay nada en este mundo que retrase de ti Noche tras noche espero que llenar, amanecen los días y no te das a ver Pues sin decir adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Tú está a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves Adiós Y me adiós Tú me adiós Y me adiós Se la siento en el amor de tu corazón Se la siento en el sentido de la soledad No sé cómo es el momento de ti En tu amor no quiero perder No quiero quebrar en su corazón Y hay apurado peleado Y se ama, yo no tengo derecho No quiero quebrar en su corazón Y no quiero quebrar en su corazón Y no quiero quebrar en su corazón Si es inconsciente ya no puedo hacerlo Y que me parece que sigas fingiendo Y no quiero quebrar en su corazón Ya no podrás calmar Y no quiero quebrar en su corazón Y al final loco va a ser Sincerada me curte y me gracia en mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!